Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. Antes de comenzar la reseña del día de hoy, les quiero dar un aviso sobre todas las personas que siguen este video en formato de podcast. Dentro de aproximadamente 3-4 meses tengo pensado hacer algunos cambios en la página donde está el feed para que el podcast se actualice automáticamente mediante lectores como iTunes, por ejemplo. Entonces, este es el capítulo 282. Quizá dentro de 2 o 3 capítulos vengan los cambios a la página y si no hacen ningún cambio ustedes, pues bueno, van a dejar, se va a quedar atorado, digamos, el podcast en el capítulo 283 o 284. Entonces hay que visitar la página memoflores.com. Trataré de poner la información muy clara, muy fácil de entender para que puedan suscribirse nuevamente al nuevo feed y que se esté actualizando automáticamente, descargando automáticamente los videos cada que salga uno nuevo. Entonces, bueno, vamos a empezar el capítulo del día de hoy. Vamos a reseñar un lente. En este caso es un lente Sigma, un lente de la marca Sigma. Es un lente obviamente para cámaras reflex de lentes intercambiables y es un lente con una distancia focal de 24 a 105 milímetros. Es decir, desde gran angular hasta un telephoto moderado. Es un lente que tiene luminosidad constante de f4.0. Es un lente también con estabilizador de imagen. Bueno, Sigma lo llama OS. Tiene obviamente enfoque automático, enfoque manual y el diámetro para filtro es de 82 milímetros. Es bastante grande el filtro que utiliza este lente. Entonces, bueno, es un lente que está diseñado para utilizarse en cámaras full frame o en cámaras de sensor de cuadro completo como es esta Nikon D800. También se puede utilizar en cámaras con sensor más pequeño como por ejemplo esta Nikon D5300. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que este lente está diseñado, vamos a suponer que la hoja es el sensor de la D800 y este lente está diseñado para iluminar todo el sensor full frame. ¿Qué pasa si la utilizamos con una cámara más pequeñita? Bueno, estas cámaras tienen sensores más pequeños. Entonces, aunque el lente va a proyectar un círculo pues bastante grande, pues esta cámara solamente va a aprovechar una pequeña área. Entonces, de alguna manera, pues estaríamos pagando más porque una cámara pequeñita pues no aprovecha todo lo que puede proyectar este lente. Entonces, sí lo recomiendo para cámaras de sensores pequeños, pero pues quizá haya otros lentes más recomendados para esta cámara. Entonces, bueno, vamos a ver las pruebas. Les digo principalmente en esta Nikon D800 y lo vamos a comparar contra un lente de características más o menos similares. Esto es un lente Nikon de 24 a 85 milímetros. Es un lente que también tiene estabilizador. Nikon lo llama VR. También, pues obviamente, enfoque automático y enfoque manual. Y es un lente que tiene un filtro de 72 milímetros. Es un lente pues mucho más pequeñito. Aquí están ambos lentes con el zoom al máximo. Y les digo, no es exactamente la misma distancia focal. Canon tiene exactamente una distancia focal o un lente de las mismas características, 24 a 105 milímetros. Entonces, ya les diré más adelante algunas comparativas también contra los lentes de Canon. Entonces, pues bueno, les voy a mostrar unas fotografías que tomé con estos dos lentes y vamos entonces a revisar las características y la calidad de este lente. Antes de ver las pruebas de este lente, se me olvidaba comentarles algo muy importante que es el precio de estos objetivos que vamos a revisar. Entonces, este lente Sigma tiene un precio aproximado de 900 dólares y lo vamos a comparar contra un lente Nikon que tiene un precio aproximado de 600 dólares. Es decir, el Sigma es 300 dólares más caro. También les muestro el precio del Canon con la misma distancia focal, con la misma apertura y también con estabilizador de imagen. Es un lente que cuesta 1150 dólares, es decir, 250 dólares más caro que el lente Sigma. También antes de continuar, les quiero recomendar una página. Esta página es dxomark.com. Es una página que se dedica a hacer mediciones, pues de laboratorio, de diferentes cámaras, con diferentes lentes. Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos viendo el lente Sigma 24-105 montado en una cámara 5D Mark III. Y aquí tenemos los resultados, la medición de la nitidez del lente en esta cámara, donde vemos que lo verde es bueno, lo amarillo es regular y lo rojo es malo. Y de una manera gráfica, podemos compararlo, por ejemplo, contra el lente Canon 24-105. Y vamos a ver nuevamente la gráfica. Vemos que el lente Sigma tiene menos zona roja. El lente Canon tiene más zona roja. Es decir, en teoría o en las pruebas de laboratorio, el lente Sigma resulta mejor que el lente Canon. Incluso, la calidad o la nitidez de este Sigma se puede comparar a la nitidez del lente 24-70 f2.8 de Canon. Entonces, bueno, son lentes con características diferentes, pero aquí vemos de manera gráfica la diferencia entre un lente y otro. Entonces, de manera gráfica también les muestro rápidamente cómo se comporta el lente Nikon contra el que lo vamos a comparar. Entonces, estamos viendo de entrada en las pruebas de laboratorio que el lente Nikon tiene una mucho menor calidad que este lente Sigma. Vamos a revisar ahora sí algunas imágenes. Este fue el encuadre que hice. Bueno, es el teatro de Goyado. La parte trasera del teatro de Goyado es un lugar muy bueno para hacer pruebas de lentes. Entonces, este es el encuadre completo. Del lado izquierdo de la pantalla estamos viendo el lente Sigma o las pruebas hechas con el lente Sigma de 24 milímetros. Y del lado derecho de la pantalla estamos viendo un detalle de la parte central. Y estamos viendo pues las pruebas realizadas con el lente Nikon 24-85. Entonces, pues por aquí vemos que la calidad es difícil. Voy a tratar de hacer un zoom aquí o pegar, poner muy pegaditos el 14 y el 14 para que vean la definición de ambos lentes. Entonces, pues que en la zona central es bastante parecido. Quizá aquí en este texto se alcance a apreciar, pues yo veo ligeramente un poquito más de calidad en el lente Sigma. Pero, ¿qué pasa? Vamos a alejarnos y vamos a hacer un zoom en la esquina de la fotografía. En esta esquina. Vemos cómo empezamos a ver automáticamente la aberración cromática y cómo vemos, pues mucho menos nitidez. Vamos a hacer todavía un poquito más de zoom para que puedan apreciar mejor. La aberración cromática, bueno, es grave en ambos lentes, pero vamos a ver que la aberración cromática es bastante fácil de corregir. Vemos, por ejemplo, ahora sí en el lente Sigma que es mucho mejor, tiene mucho mejor definición en las esquinas. Vemos aquí el detalle y vemos el lente Nikon. Los voy a poner nuevamente más cerca para que puedan comparar, ver más fácilmente cómo es muy superior el lente Sigma comparado con el lente Nikon. Sobre todo en las esquinas, repito, estamos a 35 milímetros y a f8. Vamos a ver otro encuadre, ahora estamos con los lentes a 24 milímetros, seguimos con la apertura f8. Entonces, bueno, vamos a ver primero un detalle, seguimos con el lente Sigma en la parte izquierda. Vamos a ver un detalle de la zona central y vamos a ver el Nikon del lado derecho. De hecho, vemos, yo alcanzo a percibir que el lente Sigma es un poquito mejor, ligeramente mejor, muy, muy poco, más nítido en la zona central de la fotografía. Pero, ¿qué pasa si nos vamos a la esquina superior derecha? Vamos a ver la misma zona con ambos lentes, quizás estoy demasiado cerca. Podemos ver, en este caso estoy viendo un poco más nítido el lente Nikon en la esquina. Si por acá bajamos un poco, vamos a ver, voy a poner las fotografías un poco más cerca para que alcancen a apreciar. Este letrero se ve muy poco definido en el lente Sigma y con el lente Nikon se ve mejor la definición. Entonces, creo que a 24 milímetros a f8 el lente Nikon es mejor. Quiero mostrarles la aberración cromática que estamos viendo con el lente Sigma. Bueno, aquí en esta foto ya lo corregí de manera muy sencilla, ahora sí que prácticamente con un solo clic. Entonces, estamos viendo cómo vemos estos halos morados y estos halos verdes. Eso se llama aberración cromática. Y estamos viendo que en la foto de la derecha estamos viendo ya la corrección aplicada. Esta foto fue procesada con Lightroom, por eso es que ya no vemos el problema de la aberración cromática. Y esto, Lightroom puede corregir fácilmente ambos lentes, ya sea el lente Nikon o el lente Sigma, la montura para Canon o para Nikon. Estamos viendo otro encuadre ahora con los lentes a 85 milímetros, pero ahora estamos utilizando una apertura de f5.6. Me voy directo a la esquina superior izquierda para ver el detalle del lente Sigma y vamos a comparar con el detalle del lente Nikon. Y nuevamente vemos que el Sigma es superior, muy superior. En la esquina vemos la nitidez del lente Sigma del lado izquierdo y vemos la nitidez del lente Nikon que es mucho menor. No alcanzamos a ver tanto detalle con el lente Nikon. Y en esta ocasión quiero incluir un tercer lente, es un lente fijo, que pues obviamente un lente fijo va a tener mucho mejor calidad. Pero quiero que veamos qué tanta o qué tan bueno puede ser un lente fijo comparado contra un lente Sigma. Entonces vemos muy buena calidad del lente Sigma, vemos mala calidad del lente Nikon en la esquina y vemos la gran calidad que tiene el lente Nikon. Es un lente fijo, 1.8. Obviamente pues son los mismos valores, el mismo encuadre, el mismo posproceso para que la comparación sea justa. Entonces vemos que en algunos casos el Nikon es superior, casi en todos los casos el Sigma es superior. Pero cuando lo comparamos contra un objetivo fijo, pues bueno, generalmente el lente fijo tiene pues mayor ventaja y mayor calidad. Bueno, en conclusión, vimos que el lente Sigma tiene bastante buena calidad. En algunas ocasiones mejor que el Nikon, en algunas ocasiones igual o un poquito menor que el Nikon. Entonces, en términos generales, bueno, es un lente más grande, es un lente más pesado, es un lente más caro. Y es un lente con un poquito mayor nitidez que este lente Nikon. Entonces, pues no sé si el tamaño y si el precio influye, pues quizá un lente pequeñito de este tipo sea suficiente. Y si estamos buscando un poquito calidad y el peso y el precio no es factor, pues entonces este Sigma es un lente ampliamente recomendado. En el caso de los usuarios de Canon, definitivamente recomiendo mucho más este lente. A diferencia del lente Canon original, el 24-105 milímetros, que ya vimos que es más caro y ya vemos que no tiene tanta nitidez como este lente Sigma. Incluso el lente Canon 24-70, hay un lente 24-70 2.8 que es considerado de los mejores lentes de Canon. Estuvimos viendo en las pruebas de laboratorio o en las gráficas de laboratorio que este lente tiene una nitidez similar a ese lente. Claro, estoy consciente que no es tan luminoso, pero un paso de diferencia tampoco se me hace como un factor que influya mucho. Entonces, ¿para qué recomiendo este lente? Este, lo utilizo en una cámara full frame con mi lente todoterreno para fotografía publicitaria, para eventos. Es un lente muy cómodo, es un zoom bastante largo. Si estoy haciendo una boda, algún evento que hay buena luz, pues sin pensar, sin dudar utilizo este lente. Es un lente bastante, bastante versátil. En estudio, para fotografía comercial, publicitaria, también lo uso, sobre todo cuando usamos flash, pues la luminosidad, la poca luminosidad de este lente, si lo utilizamos con flash, pues tampoco se convierte en factor. Y si lo trabajamos a f8, f11, nos va a dar bastante, bastante buena calidad. Me gusta mucho utilizarlo también en cámaras de sensor pequeño, porque esta distancia focal de 24 a 105 se multiplica por 1.5 y nos queda un lente que es todavía más telefoto. Entonces, 24 a 105 en un sensor pequeño es una distancia focal bastante agradable para trabajar retrato de cuerpo completo, de medio cuerpo o fotografías de encuadres muy cerrados cuando estamos trabajando con personas. Entonces, también lo recomiendo para usarse como un lente todoterreno en estudio en cámaras de sensor pequeño. Una cosa que sí es bien importante, una advertencia, digamos que sí es muy importante, normalmente los lentes Nikon funciona a la perfección el enfoque con las cámaras Nikon. En el caso de lentes Sigma con cámaras Nikon, el enfoque puede fallar un poquito, no puede ser tan preciso como con un lente original. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, esta cámara, en especial esta D800, tiene un micro ajuste de enfoque, es decir, en esta cámara si el enfoque no funciona bien, yo hago un ajuste, lo calibro y el enfoque me queda perfecto, excelente con esta cámara. Pero si utilizo una cámara pequeñita que no tiene esa función de micro ajuste de enfoque, entonces tengo que comprar un dock que se conecta a la computadora. Conecto el lente a ese dock, el dock lo conecto a la computadora y por medio de un programa de Sigma, una aplicación de Sigma, podemos, obviamente hacemos pruebas con la cámara, calibramos el lente, le pasamos la información al lente y nos va a funcionar el enfoque. Porque si de alguna manera está un poco descalibrado, pues bueno, nos puede funcionar bastante bien. Yo ya hice pruebas con esta 5300 y con este lente 24-105 y el enfoque es bastante preciso. No tuve que hacer la calibración, pero si les advierto, si tienen una cámara pequeña, a lo mejor tendrán que comprar este dock para hacer la calibración de su lente. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado. Yo me despido y nos vemos la próxima. Bye.